¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Calle arriba! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! Arriba, calla abajo, calla al lado, calla atrás, viene el parche de esperanza de pandillas, guerra y paz. Pandillas. Guerra. Paz. ¿Sabes qué, periodista? Para que vos me puedas ayudar en algo, pues primero, tenés que odiar tanto a Ricardo Castro como lo odio yo. Segundo, tenés que saber manejar un arma. Tercero, tenés que estar dispuesto a morirte sin ninguna consideración, eso es todo. Ah, pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes que sí me puedes ayudar en algo? Sí, ¿qué cosa? Quiero que vos vengas con tu cámara y grabés la cacería definitiva de Ricardo Castro. ¿Y cuándo es? Esta noche. Tenés que estar listo. Listo, ¿y cómo nos ponemos en contacto? Pues Ricardo Castro me va a poner una cita y él me va a llamar justo media hora antes porque el hombrecito se quiere asegurar que yo vaya solo. ¿Pero cómo me avisa entonces? Justo media hora antes yo te llamo. Ah, bueno, entonces mientras tanto yo voy a cubrir otra noticia porque está corriendo el rumrum sin confirmar de que Miro, uno de los jefes del cartel que yo denuncié fue asesinado. ¿Cómo así? Sí. Y si eso es verdad, ese crimen tiene nombre propio. Claro que sí, Ricardo Castro. Sí, al parecer quiere hacerse al control de la organización porque solo tres días ha matado a dos de los cabos del cartel. No, es que ese tipo está demente. Alguien que me ayude aquí con las manos, sosténgale las manos. Bájenlo. Bájenlo, sosténgale las piernas. Límpiale la frente con algo a Diana Rodona. Diana. Diana. ¿Será que se salva? Ay, Dios quiera que sí, Dios quiera que sí. Diana, ¿y usted por qué no aprovecha y me deja ir, sí? ¿Qué le pasa a usted, Blanquita? ¿Qué está pensando? No, no, a mí no me ponga en eso. Ay, Diana, mire, Ricardo no se va a morir y va a durar mucho tiempo inconsciente, ¿sí? Aprovecha y me deja ir. Bajo. ¿Sabe qué, Blanquita? Usted sabe que yo no puedo hacer nada de eso. Usted sabe... Usted sabe cómo es él. Usted conoce a Ricardo. ¿Dónde se llegue a despertar después? Y no la dé a usted por aquí. Es capaz que nos mata a todos. No, amiguita. Mire, Diana, a mí no me gusta echar las vainas en cara. Pero le recuerdo que si no es por Raquel y por mí, a usted se la tragan viva en la cárcel, hermana. También le voy a recordar una cosita. Eso eran otras circunstancias diferentes. Y harta plata que les tuve que pagar a ustedes dos para que me cuidaran. De todas maneras, se lo tiene en cuenta. Uy. No se ponga tan brava. Diana, solamente le recuerdo que este mundo da muchas cuentas, ¿oyó? Ay, qué miedo. ¡Dú, ponte su brazo! Mi coronel. Dígame, teniente. En el apartamento es muy probable que estuvieran viviendo un hombre y una mujer. El hombre es de tipo de sangre o negativo, similar al de Ricardo Castro. ¿Eso quiere decir que tal vez Ricardo esté herido? Sí, mi coronel. Es una posibilidad, pero hay millones de personas que tienen este tipo de sangre. Pero no millones de personas con ese tipo de sangre viviendo en este apartamento. Es correcto, mi coronel. J1 para todas las unidades. J1 para todas las unidades. Revisen clínicas y hospitales. Es posible que Ricardo Castro esté herido. Repito, es posible que Ricardo Castro esté herido. Diana, ¿y cómo le dispararon? Se le adelantaron. Él iba a matar a un durón, al patrón, y el man se le adelantó y le pegó el tiro primero. Ay, Dios mío, pobre Ricardo. ¿Pobre? ¿Y es que usted después de todo lo que él le ha hecho todavía le tiene lástima o qué? Pues, ojalá fuera lástima. Ay, no me diga que es amor. Pues no es eso, Diana. Lo que pasa es que, como dice la canción, el primer amor nunca se olvida. ¡Oh, tan tierna! Bueno, listo. Ya por hoy ya no podemos hacer nada más. Vamos a esperar que repose y solo hasta mañana sabremos los resultados. Ay, gracias, doctor. Tan lindo. Sí, sí, muy bello. Venga, doctor, permítame una preguntita. ¿Usted cómo lo ve? Porque la verdad yo lo veo como con una pataquita, otra en otro lado. No, pues, ya pudimos detenerle la anemia aguda, que eso ya es bastante, ya es un adelanto. Pero el mansito se va a salvar, ¿sí o qué, doctor? Sí, sí, pues, como les digo, tenemos que esperar hasta mañana. Y, pues, tiene altas probabilidades de que se salve. Y, bueno, pues, yo ya terminé. Yo ya me voy, ya no tengo nada más que hacer aquí. Sí, mi familia me está esperando. Con permiso. Ay, tan chistoso el doctor Chapatino, ¿no? No, no, señor, usted aquí no se va hasta que el señor no cante, baile y coma. ¿Cómo le parece? Y me haga el amor. Bueno, en hecho, sí, no me meto yo, pero... Pero, 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 muchachos, hicimos un trato. Yo ya cumplí con mi parte. Yo ya no tengo nada más que hacer aquí. Yo me voy. Pero a nosotros no, y a nosotros poco nos gusta cumplir esos tratos que habla. Pero, pero es que, ¿cómo así? Retenerme aquí es un delito, es un secuestro. Ay, respuesta correcta, mi hermano. Se acaba de ganar cinco días y cinco noches con todos los gastos pagos aquí en Lleito. Y usted aquí no se va hasta que el hombre no cante, baile y coma. ¿Cómo le parece? Señorita, ayúdeme, yo, yo ya... ¿Cómo le parece? Señorita, por favor, yo, yo, yo ya cumplí con mi parte. Ya no tengo nada más que hacer aquí, por favor. No, bañerito, ya son las ocho y ese pirona, ¿qué llama? Pues sí, ya no creo que llame. ¿Por qué no lo llama el celular? ¿Va a tocar, sí o qué? Ya. ¿Aló? Buenas noches, dama. Es usted tan amable y me comunica con Ricardo Castro. Ah, él salió, ¿quién lo llama? Javier Jaramillo. ¿Javier? Ah, pues llámelo mañana. Dame un favor, ¿y usted no sabe para dónde salió? No, no tengo ni idea. Bueno, pues cuando llegue usted me puede hacer un granísimo favor. Y le dice que qué pasó, que estoy esperando su llamada, que si fue que le dio miedo o qué. ¿Miedo? No creo. Richard no le tiene miedo a nadie. ¡Javier, por favor, ayúdame! ¡Cállese! Javier, Ricardo se está moviendo. ¡Está estúpida! Llévatela de aquí. Me va a tener que rezar cuando Javier lo se encuentre. Blanquita. Blanquita. ¿Qué pasó? Blanquita estaba gritando al fondo. Y dijo que Ricardo Castro estaba herido. ¡Uy, qué noticia está en la repulsa! Uy, nos adelantaron, hermano. Con razón el mansito nos llamó. No, pero un momentico, por querido, ¿qué le pasaría? Pues fácil, ñerito, cuando se estaba bajando ese capo, se ganó unos tiritos por el demás, ¿sí o no? ¡Pues claro! ¡Claro que sí es la mejor noticia del mundo! ¡Claro que sí! Voy a llamar al coronel Leal, mijo, esto hay que informárselo a él. Por lo menos ya sabemos que el mansito no es inmortal, ¿no es? Y que no tiene pacto con el demonio y también le entran. No contesta. Coronel, ¿me permite un segundo, por favor? ¿Cómo no? ¿Ya confirmaron que el cadáver pertenece a Miro? Absolutamente confirmado, sí, señor. ¿Hay algún detenido por este crimen? No todavía, pero todos los indicios apuntan a alguien muy conocido por todos ustedes. Ricardo Castro, ¿cierto? Ricardo Castro, sí. Parece que vivía en este apartamento y fue un ajuste de cuentas. Ya. Bueno, coronel, queda un solo capo de los tres que desenmascaró el diario La Verdad. En ese sentido, ¿usted cree que el periodismo puede ejercer una función social? Pues, yo me permito usar su propio medio para felicitarlo porque sin sus investigaciones, periodista, no hubiera sido posible lo que hicimos. Pero lo voy a corregir en una cosa, porque a veces la policía terminamos chiviándolos a ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es esa noticia, coronel? La noticia es que hace pocos minutos fue detenido el padrillo en una finca donde estaba escondido, así que la totalidad del cartel está desmantelada. No puedo creerlo, coronel. Usted me hace el hombre más feliz del mundo. ¿Es en serio? En serio, sí. Yo también estoy sorprendido. Pero sí, ya me lo confirmaron por el radio. Ay, qué bueno. Permítame un segundito porque voy a llamar a André y que esta noticia le va a encantar. Claro que sí. Perdón. ¿Cómo no? Aló. Coronel. Ah, sí, ¿qué hubo, Javier? ¿Qué pasó? No, pues que le tengo una información que podría interesarle. Ah, ya, ya. Sí, sí. Deme la información rapidito que estoy aquí con unos periodistas. Ah, bueno, si estaba con unos periodistas, entonces vaya diciéndoles que Ricardo Castro está muy mal herido y está interno en cualquier hospital de la ciudad. Ah, entonces es verdad. ¿Cómo así? Usted ya lo sabía. Pues, eh, confirmado, confirmado no, pero teníamos el indicio porque apareció el tipo de sangre de él ahí en el apartamento. ¿Pero usted en qué se basa para decirme esto? No, pues es que yo llamé al hombre porque pues teníamos que confirmar una cita, ¿no? Me contestó una mujer, me dijo que él no estaba y al fondo se escuchaban los gritos de Blanquita diciendo que estaba herido. Bueno, pues eso es una buena noticia, muchacho. Yo ya envié efectivos míos a que averigüen en varios hospitales. No, a algunos hospitales no, coronel. A varios, a todos. Sí, bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Me necesitan acá, entonces voy a... Sí, hablamos, hablamos. Listo, coronel. Si yo sé algo, yo lo estoy llamando. ¿Listo? Coronel, dígame, güey. Acabo de recibir un reporte. Fue secuestrado un médico en una clínica de la ciudad. Y por el modus operandi parece ser que se trata del grupo de Ricardo Castro. Ah, está confirmado, entonces. Necesito que intensifiquen la búsqueda en hospitales y clínicas. Y necesito también que me taponen todas las salidas de la ciudad. Quiero una patrulla en cada peaje. Listo, mi coronel. Permiso. No, 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 no. Este muchacho está muy grave. Yo, yo la verdad no creo que pueda salvarse, señorita. Pero haga lo que tenga que hacer, doctor. Mire, la plata no es problema. Pídame lo que necesite. Por lo pronto que me dejen trabajar y dejen de apuntarme con esas armas. Más bien, colaborenme. Como se dan cuenta, yo tengo pocos instrumentos con que trabajar. Virgen Santa, es que ¿cómo pretenden que le salve la vida a este muchacho con semejante herida tan grande? Señorita, yo no soy un cirujano. Yo no soy cirujano. Necesitamos a un especialista. Un especialista. Vea, Añelito, ¿sabe qué le tocó hacer la especialización en cinco minuticos? Porque le va a decir una cosa. El hombrecito se muere y usted se muere. El hombrecito vive y usted vive. Y la madreñero, que esto no es ningún chiste. Vea, tranquilicemos, ¿sí? Cojamosla suave. Venga acá, carrolojito, venga, venga. No, no, espere ese momento. Lo salva o lo salvas. Y a mí no me venga con medias tintas, parcecito. No. ¿O yo? Porque se está ganando una almohadita a mármol, le digo. Tranquilicémonos todos ya, ya, debo. ¿Una vez? Va a ser mejor de ti. Y venga, vea, vea. Con matar al pedicucho no ganamos nada, carro loco. No, sí, sí, tienes razón, mona. Y entonces tranquilicémonos mejor. Cojamosla suave, dejemos que ese señor trabaje, que haga lo que pueda, a ver si se salva el mismo. No, no, pero entonces que se concentre, porque si es muy barraco, está trabajando, mirando el toque y allá. No, venga. Doctor Chapatín. Mi hijo. Se va concentrando, si o no, y lo va salvando. Y no vaya a coger esto, mi hijo, porque de pronto se le dispara y ¿sabe qué? La próxima operación se la hace a San Pedro, pero allá arriba. Pues sí. ¿Allí qué, qué hubo? Yo, yo, yo no soy Dios. No, 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 empieza a chillar y trabaje. Yo no soy Dios, voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté a mi alcance, pero es que, entiéndanme, vamos a necesitar mucha sangre. Ha perdido demasiada. Mi coronel, para informarle que se está realizando la búsqueda del sospechoso en todas las clínicas y hospitales de la ciudad. Cambio. Correcto, informen cualquier novedad. Mantengan frecuencias abiertas. Encuéntranlo como sea. Cambio afuera. Ustedes me perdonan, señorita, pero yo ya no puedo hacer nada más por él. Aquí lo único que hay que hacer es hacer una transfusión de sangre y el único que es sangre o negativo es usted. Así que me van armando la mesa más alta ahí. Rápido, por favor, déjenme esas armas. Es que yo le tengo miedo de ellos. Quítese la chaqueta, rápido. Yo le tengo miedo de ellos. Vaya sacando todo lo que trajeron de la droguería, rápido. Yo no puse que soy muy macho, muy perraco. Yo soy muy macho, pero también lloro mucho. A ver, yo voy a andar chiquiando. Y me voy a andar llorando. Este va. ¿Dónde estáis atendido? La bolsa de estrés aquí. La bolsa de estrés acá. No, a mí me va a arragar. No, esperen que estoy mareado. La más grande que encuentre, la más grande. La más gruesa, esa. No, no, no. No, no, no. Aquí es el agarradero. Agárrame a mí primero. Sea fuerte, sea fuerte y valiente. No, no, no. Chicos, ¿por qué papá un varón? Chicos, ¿por qué no nos van a ayudar? No, pachito, pachito. Ay, no, no. Venga, en el hecho de irme la mano. Fuerte, fuerza, paja. Ay, no, 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 ya, yo me desmayo. Eso, ya, ya, la bolsa. La bolsa, rápido. Dios, muéganse. Ay, rápido. Pásenme la bolsa ahí debajo. Buenas noches. Buenas noches. Señorita, hágame un favor. Estoy buscando un hombre herido con arma de fuego, de contextura delgada, de cabello rubio, y responde al nombre de Ricardo Castro. No, no, señora, aquí no ha llegado ninguna persona con ese tipo de inscripción. Bueno, muchas gracias. A la hora. ¡Richard! ¡Richard! ¡Ay, Dios mío! Reacciona, reacciona. ¡Haga algo! ¡Rígalo! ¡Resiste, resiste! ¡Rígalo, porque a la hombre no le gusta manejarse. ¡Rígase! ¡Rígase! ¡Richard! ¡No, no resista! ¡Rígase, por favor! Ricardo. Ricardo Castro. Hola. Soy Oscar Carreras. ¿Se acuerda de mí? El muchacho del barrio. El que se vio crecer, ¿se acuerda? Tengo que decir una cosa a Ricardo y creo que la tengo muy en cuenta ahora. Usted todavía está bien, Ricardo. Está a tiempo a que sea un ser humano. Con derechos de amar y perdonar, al igual que yo lo hice con usted, porque yo ya lo perdoné a Ricardo. ¡Richard! ¡Richard, mi amor! Reacciona, papito. ¿Con quién? Si no es contigo, voy a lograr los sueños que nos hemos propuesto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, mi amor? Vamos a quedarnos con todo el dinero, con todo el negocio. Vamos a matar a todo el que se nos atraviese. Papi, reacciona. Por favor, Richard. No me dejes sola. Y déjalo por seguro que la gente lo va a perdonar, pero con una sola condición. Que usted sea igual a ellos. Que usted aprenda a vivir en paz. Que usted aprenda a amar y a perdonar, como ya se lo dije a Ricardo. Que usted supiera lo fácil que es vivir en paz. Vivir en paz con la gente, vivir en paz con Dios, Ricardo. Y más principalmente con usted mismo. Así que le invito a esa reflexión, Ricardo. Todavía está a tiempo. Y aprovecha ese tiempo en su vida. Porque todavía le queda mucho más. Mucho más por recorrer. Richard, yo no me puedo creer. No, abuela, por favor. Doctor, está volviendo. Doctor, está reaccionando. Richard, mi amor. Paquito. Yo lo único que les pido ahora es que, pues, ya que está bien, que no me van a ir a hacer daño. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. La lista que yo hice de medicamentos es para que se la compren en la droguería. Y aquí, donde le hicimos, en la parte de la herida, es para que le limpien, ¿sí? Pero, por favor, no me vayan a hacer daño. Sí. Tranquilo, ya, ya dejes de llorar, ya dejes de llorar. Ya lléveselo. Tranquilo, no le va a pasar nada. Yo soy sube. No, no, no. Lléveselo, lléveselo. Ay, no. Llévese, Inésima, ni tráigame a alguien, a un médico. A mí me estoy muriendo y estoy viendo la lucecita blanca. Tranquilo, que no lo vamos a matar. Perdóname los 250 muertos que me he echado. Bueno, me imagino que debes de estar muy ocupado, ¿verdad? Sí. Yo que imaginé que hace menos de un mes denuncié este cartel y ahora es historia. Eso me deja bastante satisfecho, ¿sabes? No, entonces ni para qué te entrego el informe del nuevo código de tránsito. Si quieres, entrégamelo por la tarde. Mira, Daniel, tú me estás hablando de dos o tres muertos y yo te estoy hablando de más de seis mil. ¿Cuántos seis mil muertos? Mira, el año pasado murieron 6,346 colombianos en accidentes de tránsito. Es que esto es increíble. Mira, eso no es nada. Los accidentes en moto provocaron la muerte de 1,356 motociclistas y 14,444 quedaron heridos. También murieron 554 ciclistas y 3,812 quedaron heridos. Mientras que 15,247 personas fueron atropelladas, de las cuales murieron 2,406 personas. Eso es impresionante. O sea que en este país muere más gente en accidentes de tránsito que en violencia política. Por eso yo pienso que es mejor hacer una campaña pedagógica acerca del nuevo código de tránsito. Pero claro que sí, mañana mismo comenzamos a publicarlo. Bueno, pues ahora sí entiendo el refrán que dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Por qué, mi amor? Pues mira, a mí me multaron ayer y lo que ustedes están sacando con eso es muy bueno. Pero vas a salvar muchas vidas. Perdón. Todo bien, Susanita, todo bien. Que donde estén los quitar está bien, sofrezca. Ay, Dios, lo oiga, Mateo, porque me hace mucha falta. Sí, mi amor. ¿Sabes qué, señorita? Yo creo que usted debería dejarse echar tanto champú porque se le está corriendo. Me dio, a usted le prometí una vaina. Si encontramos el piro, el Richard, no lo bajamos porque no lo bajamos, ¿no? Ay, Dios, lo oiga, Mateo, porque me haría... ¿Cómo es? Me haría mucho daño no poder hacer nada para que haya justicia en eso. Sí, señorita, todo bien. Mamita, ahora. ¿Qué va, Marjorie? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Mateito está? Sí, sí está. Siga. Gracias. ¿Qué más, muchachos? Un carajal. ¿Qué más tiene? Oh, tan lindo mi chiquito. Qué pena molestar esas horas, mijo. No, todo bien, perrito. ¿Y qué, cómo va? Pues ahí, vos sabes. ¿Cómo le fue a Javier si lo cogieron? No, ese perro tiene más vidas que un gato. Ay, definitivamente ustedes no entienden, ¿no? ¿Qué más? Miñarito, ya vengo que se puso como rancia la ruquita. Mamita, perdóneme, ¿sí? Ay, mi amor, entiéndame que eso a mí me duele mucho. Señorita, vea, fue sin culpa. Todo bien, flaca, perdóneme, ¿sí? Pesca. Está bien, mi amor. Y le prometo que esta vez no me voy a volver a ir de la casa. Y se lo juró por usted y por el niño. ¿Y sabe por qué? Certeo, porque a mí me gustó mucho lo que usted me dijo en la casa de Ofelia. Vea, de verdad, eso a mí me partió el alma, me llegó al corazón, en serio. Pero, mi amor, entiéndame un poquito. Si se llega a morir Ricardo, ¿qué hago, ah? Él es lo único que tengo en esta vida, entiéndame. ¿Qué? Bueno, teniente, espero que me traiga buenas noticias. ¿Qué resultados tenemos? Nada, mi coronel. ¿Nada? Nada, parece ser que está siendo atendido por un médico particular. ¿Pero dónde? ¿Está herido? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué pasa? No sabemos, mi coronel. No sabemos. Mi coronel, permiso, sigo investigando. Javier, Ricardo se iba a pagar por todo lo que hizo, ¿cierto? A ver, ¿yo qué te digo, Susanita? La verdad, Ricardo Castro, en este momento está muy mal, está demasiado mal, yo creo que está en las últimas. Y en este momento no solamente tiene la toma encima, también tiene la prensa y la opinión pública, eso dice mucho. ¿Y eso es bueno? Sí, claro que sí, para nosotros es muy bueno. Bueno, pensar una cosa, si nosotros que somos pocos, detestamos todo lo que él ha hecho, ¿cómo será la opinión de todo un país? ¿Qué pensará todo un país de todo lo que ha hecho Ricardo Castro? ¡Carlo loco! Tenemos que llevarlo a un hospital. Yo no sé qué me voy a inventar, pero lo tenemos que llevar, nos guste o no. Bueno, listo, monita, pues lo llevamos a un hospital, Lucho, pero eso está muy trinca, mona. ¡Venga, casi nadie! ¿Qué? ¿Qué, bañerito? ¿Viste la camioneta? Yo pienso que ya nos vamos. Venga, monita, ¿será que no nos llevamos bañeritos de estos por si se arma la fufurrusca? Uno nunca sabe. No, 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 yo no creo que sea prudente, es mejor que pasemos desapercibidos y que hagamos las cosas con tranquilidad, nos vamos solamente contigo y con casi nadie, y ustedes dos se encargan de ella. No, Diana, yo voy con ustedes. Usted no va para ninguna parte, así que me la guardan. ¡Uy, no, monita, usted a mí a la echase que al baile no va a niña! ¡Cárguelo, cárguelo! Bueno, levántenle al borraco. ¡Uy, no, no, no! ¡Toco madera! ¡Al mono! ¡Ay, pasitoñero! ¿Qué hubo en bombas? ¡Rapidito, parceritos! ¡Muévanse! ¡Rapidito! ¡Pepiana, la mona! ¡Uy! ¡Mire! Muchachos, qué pena haber molestado tan temprano. No, todo bien, perrito. ¿Y qué, ñerito, nos parchamos luego? Sí, ñerito. ¿Listo? Javier. Sí. Javier, fresco que la gente nos está ayudando harto para acabar con ese tipo, ¿bueno? Listo, mamita. Gracias. Tengamos fe. A ver, ¿cómo le va? Es que más padre, ¿cómo le va a usted? Bien, ¿en qué anda? En carro. ¿Puedo pasar? Claro, padre, sí. ¿Te lo meto? ¿Puedo? ¡Passe! ¡Habrá eso! ¡No, no, no, no! ¡Ahuarte, aguarte, vamos! ¡De vuelta! ¡Está bien! ¡Está bien, mi mamá! ¡Está bien, parce! ¡Algo, para mí! ¡Algo, para mí! ¡Algo, para mí! ¿Qué pasa? ¡Vamos a morir ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué hubo? ¿Por qué no contestan? ¡No, mona! ¡Es que es el tal Javier Urgente! ¡No, más le contesté! ¡Uy! ¡A este mando le contestó! ¿Aló? Muy buenas. ¿Me puedes hacer un grandísimo favor? Me comunicas con el señor Ricardo Castro. ¿Con quién hablo? Ah, pues... Con Javier Jaramillo. Uno de los mejores amigos de él. ¿Ah, sí? Pero qué tan raro, porque yo a él no le conozco ningún superamigo. Ay, ay, contame una cosita. ¿De salud qué tal el hombre? ¿Bien? Mira, pedazo de porquería. Te voy a hablar bien clarito de una vez por todas. Porque lo que es con Ricardo y conmigo es al vino vino y al plomo plomo. Así que ponela como te dé la gana. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Pero, señora! ¿Por qué tan bravidita? Bueno, y si de eso se trata, pues, hacerme un grandísimo favor. Cuando el hombrecito se despierte, me le decís que, que bueno, que se acostumbra a tener los ojitos bien cerrados. Porque, ¿sabes una cosa? Así, se los voy a dejar yo dentro de poquito tiempo. Y qué pena, señora. Qué pena de la incomodada. No siendo más por el momento, me despido. Que pase un feliz día. ¡Ay! ¡Caro loco! ¿Qué? Búsqueme, Dave. Rápido, el teléfono de Felipe Uribe, por favor. Rápido, rápido, Mona. Espere un momento, chico. ¡Dios mío! Felipe, con la fechita. ¡Chilo! ¡Felipe, Felipe Uribe, Uribe... ¡Aquí está, aquí está, aquí está, Mona! A ver. ¡Alo! ¡Felipe! ¡Uy! ¡Qué milagro! Felipe, soy yo Por favor, ayúdame que tengo tremendo problema ahora, ¿sí? Claro, Dianita, ni más faltaba Dime qué pasa Ahora al fin te vas a hacer la intervención de la que hablamos No, no, se trata de algo mucho más serio Se trata de mi esposo ¿Está enfermo? Sí, está enfermo, está súper mal, está gravísimo, está sangrando, no sé qué hacer Felipe, por favor, ayúdame que lo suplico Mira, yo tengo una clínica pequeña hacia el norte De pronto ahí le podemos hacer algo Entonces ahora está recogiendo plata para la guerra Muy bien, la felicito yo Va de puerta en puerta con su dolor, con su odio, con su venganza Tratando de convencer a la gente de que eso es lo mejor La fiesta de la venganza, pues Ay, padre, no me hable así Por supuesto que le hablo así porque es la verdad Mire, Susana, yo a usted la adoro Y eso no, no lo quise mucho y no quiero que usted se me vaya Ay, padre, pero es que entienda que esto me ha dolido mucho a mí y solo quiero ayudar Pues yo sé, pero no es la forma ¿Qué va más, Jordi? ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le ha ido? Pues ahí, tratando de ser paciente para entender todo esto que ha pasado, ¿no? Sí, yo sé que para usted debe ser muy doloroso estar metida en medio de todo esto Además porque es su hermano Bueno, ¿y dónde andaba? O sea, ¿a dónde Ofelia, padre? Y fuimos a buscarle y se hizo negar No, 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 Susana, explíquenle bien al padre cómo fueron las cosas No, pues, lo que pasa es que me soñé con Óscar y él me lo contó Y pues yo le creí ¿Con Óscar? Mira, Susana, a veces Dios tiene manifestaciones a través de los sueños O sea, seguramente lo que Dios quiere manifestarle a través de Óscar es que cambie Que vuelva a ser la misma niña de antes Que tenga un encuentro consigo misma Yo, yo, pero bájelo Bombas, al choco Rápido, cajero, bolito, tranquilo Ya, casi nadie, usted se queda ahí en la puerta vistiando Es mejor dicho, ahí en la recepción y me llama cualquier cosa, yo, 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 pero Todo bien, parcerito ¿Sí? Felipe, Felipe, ya llegamos, estamos aquí abajo Ok, ya voy, Dianita Sí, a Ricardo lo van a colocar en una camilla Nos alcanzas en la recepción, por favor Bueno Ya, 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 hágale Y el niño que es, Susanita Usted sabe que a mí no me gusta llevarlo al cementerio Yo creo que lo mejor es que usted vaya sola Ay, no, Marjorie Vea, le decimos a Ofelia que nos ayude Pero acompáñame Bueno, está bien, la voy a llamar ¿Aló? ¿Qué hubo, Ofelia? Habla con Marjorie Ah, aquí hubo Ay, no, amiga, que otra vez se agarró con el Mateo Ve que yo quede como un cuero con él y la Susanita No, no, Ofelia, no es nada de eso Es que quiero pedirle un favor Vea, lo que pasa es que voy a salir con Susanita a visitar la tumba de Oscar Y necesito que usted me cuide al Mateo mientras tanto ¿Sí? Es que usted sabe, a mí me da miedo ir al cementerio con el niño ¿Qué tal que se me enyele por allá? Ah, ah, bueno ¡Felipe! ¿Herida de bala? No, Diana Perdóname, pero yo pensé que estaba herido Claro que en ningún momento he herido de bala Y ahí sí no te puedo ayudar Felipe, ¿por cuánto te hago el cheque? Ay, tiamita Tú sabes que hay normas que cumplir Y yo me voy a meter en problemas ¿Por cuántos millones quieres que te haga el cheque, Felicito? Ayúdame, porque... Mira, es más Aquí te tengo un adelanto de cinco mil dólares Bueno, señorita, llevemos al señor al quirófano uno, rápido Uy, pero como que nos creció la niñita, ¿sí o no? Sí, parcero Y aguanta, se le manda ahí Claro Desde el que hace poco que era una niñita, ¿cierto? Hace la madre que sí, pero está muy buena Claro Aguanta lo que sea Frecuencia abierta para asuntos de seguridad Quiero que investiguen en las EPS, en los centros de salud, en los centros de atención ¿Qué médicos o enfermeras faltaron hoy a sus trabajos? Repito ¿Quiénes faltaron hoy a sus trabajos? Bueno, vamos a hacer hasta lo imposible Bisturí Bisturí Pinchas. ¿Pero entonces qué se sabe del Richard? ¿Se murió o no? Bueno, también ese es el motivo de esta reunión. Necesitamos que Pecue se concentre y nos pueda ayudar, nos pueda colaborar y pues que el hombrecito nos diga dónde encontrar al enemigo. Necesitamos saber, uno, si el enemigo todavía existe, dos, dónde está la blanquita. Veo un lugar. Tiene una energía deprimente, oscura. Veo la muerte. Ronda en mayor medida. Percibo un olor. Es de un hospital. Sí. Es una sala de cirugía. La muerte está sentada. Hay un cuerpo conectado a máquinas. La muerte no se lo quiere llevar. Por favor. Por favor. Por favor. Ay, Susanita. ¿Quién iba a pensar que las dos íbamos a estar aquí visitando la tumba de Óscar, sabiendo toda la vida que él tenía por delante? Y con tantas ilusiones. ¿Mariori sabe algo? Después de la muerte de Óscar me han dado unas ganas de hacer tantas cosas, de vivir. Pero es que hay días en los que siento que con Óscar se me fue todo, se me fue mi corazón, se me fue el aire. Ay, Susanita. Mira, la muerte tiene la particular característica de ser así, indiscutible. La muerte es como la vida misma. Ay, pero qué, Susanita. Me va a decir que en este momento no es capaz de contarme el mejor momento que vivió con Óscar, el más intenso, ¿ah? Ay, no, Marjorie. Yo creo que todos fueron lindos y únicos. Ay, Marjorie, gracias por estar acá, de verdad. Ay, Susanita. María, Madre Santa, te pido por los muchachos de este barrio, especialmente por Susana. Y por los que están detrás de Ricardo para que ilumine su corazón. No les permitas cometer un error y los lleves por el camino de la felicidad. Te lo pido de todo corazón. Ay, Felipe. Se va a salvar, ¿verdad? Sí, pero debe permanecer por lo menos un mes en reposo. Estuvo a punto de morirse. La bala le distaba cuatro milímetros del corazón a lo mucho. Sí. ¿Cómo sabías? ¿Es que también empezaste a estudiar medicina o qué? No, para nada. Fue la apreciación de un médico que lo vio antes que tú. ¿Propósito qué médico? Ah, no, un médico ahí que yo no me acuerdo del nombre, sinceramente. Pero, para hacerte honesto, un pésimo servicio, ¿eh? No como tú, Felipe, que ha sido tan especial. Buenos días. Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Señorita, me voy a hacer los exámenes. Mira, claro que sí. Sigue por este pasillo al fondo y ahí te pueden atender. Bueno, muchas gracias. Gracias.